Es un hombre de pocas palabras. Pero aún así se las arregla para decir las cosas mal. Muy bueno. Muy mal. Y no solo es con la gente, también tiene una conexión especial con los animales. Hola. El caos continúa con un nuevo episodio de Mr. Bean. Hoy a la tarde. ¡Suscríbete al canal!